Romperá el altar de mi voz hasta el eco de ayer Voy quedándome solo al final, harto de ser, harto de andar Pero sigo creciendo en el sol, vivo Era el tiempo viejo la flor, la madera fruta Llegó el hacha sin pulso a golpear, verse caer, sobradar Pero el árbol remadecerá, huevo, huevo Al quemarse en el cielo, la luz del día Voy con el cuero asomándome y voy con cual gritar Que volveré repartido en el aire a cantar sin aire que ver Música Mi razón no pide piedad, se dispone a partir No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar Una historia me recordaba, vivo, vivo Veo el campo, el fruto, la piel Y estas ganas de amar No me puede el olvido lecher Hoy como ayer, siempre he llegado En el hijo se puede volver, vuelvo Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas moda llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompaña Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá Como en sueños dormida alfonsina Vestida de mar 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 llevará por camino de algas y de coral y foforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado bájame la lámpara un poco más déjame que duerma nodriza en paz y si llama a él no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que estoy y que me he ido te vas Alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la estás llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina Vestida de Má 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 Má